desde que estaba pequeña siempre me ha gustado escribir mucho no escribo de una sola cosa en específico siempre me gusta escribir cosas que me han pasado cosas que me han contado y pues lo que se ve lo que se ve a diario en este mundo esto es algo que escribí hace poco y quizás mucha gente se pueda identificar con esta canción por decirle así no tiene beat no sé cómo se dice beat melodía no sé pero es nada más las palabras aún estoy en busca de un beat a ver qué tal me quedó a ver qué les parece si les gusta este vídeo al final por favor me regalan un dedito arriba si no se han suscribido por favor no sé si está acá o acá o acá acá bueno por ahí donde dice suscribirse y le pueden dar un tín a la campanita para que tengan notificación cada vez que suba un nuevo vídeo yo soy money magna también conocida como la prima también conocida como la mona también conocida como chica ché bueno tengo un montón de sobrenombres a.k.a. como les dicen pero después haré un vídeo explicándoles por qué el nombre money magna y cuál es mi verdadero nombre y cómo me dice mi familia y cómo me dicen mis amistades etcétera 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 estén pendientes porque ahí viene este vídeo explicando quién soy yo la verdad no sé ni dónde comenzar la verdad no sé ni qué pensar la verdad no sé cómo expresar llevo tantos años siguiendo a tu lado esperando que salga el sol pero sigue nublado es que no te das cuenta que no sólo a ti te haces daño sino que también a los que te rodeamos es muy triste de verte perdido mayoría del tiempo estás presente físicamente pero no mentalmente y eso dime de qué nos sirve a los que te queremos es como si ni estuvieras casi siempre te la pasas en las nubes entre más te digo ya no fumes peor se pone la situación cada día nos pones menos atención i don't like it when you smoke 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 stop hurting me this way i don't like it when you smoke i don't like it when you smoke i tried to get it in your head i don't like it when you smoke i don't like it when you smoke stop hurting me this way i don't like it when you smoke Me destroza ver como ese vicio poco a poco te va matando Es triste verte sin dinero y que a tu cuerpo le llegue la ansiedad Estoy a tener que testiguar como casi enloqueces porque tu sistema pide más Pero no tienes pa' comprar Te quejas que el chique no te alcanza para todo Pero tu bolsita nunca ha de faltar I don't like it when you smoke I don't like it when you smoke I try to get it in your head I don't like it when you smoke I don't like it when you smoke Stop hurting me this way I don't like it when you smoke I don't like it when you smoke I don't like it when you smoke I try to get it in your head I don't like it when you smoke I don't like it when you smoke Stop hurting me this way I don't like it when you smoke Todos los días le pido a Dios que te haga reflexionar Que pienses un poquito en ti y en tu familia también Pero lamentablemente ese vicio te tiene bien cegado Tus oídos aconsejosos cerrados No te gusta escuchar, pero si buscas pelear Ya no sé de qué manera contigo hablar Y por eso mejor ya me voy a retirar No vayas a pensar que no me duele el decir adiós Y no ves una lágrima en mis ojos ahora que me voy Es porque se me acabaron durante todos estos años Que tan solo te dedicaste hasta hacerme llorar Me despido de ti corazón y no digas que lo hago sin razón Ojalá y un día encuentres motivación para en verdad querer cambiar Esta vida tan rara que te cambió tu cara y te ha robado tu alma El destino si lo quiso, lo nuestro se terminó No queda más que cada quien seguir por su camino Te quise mucho, lastima que nunca funcionó Yo sé que un día mirarás atrás y te arrepentirás Pero hay un dicho muy conocido Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Adiós Yo sé que un día mirarás atrás y te arrepentirás Adiós Adiós